Me voy despidiendo, con esta música no vamos a cansar más, espero que les guste. ¡Vuelta, cuarenta! Fin de la historia, es un nuevo empezar Reza mi cuerpo, poder arrancar El mundo se achica, respiro al revés Vuelve la noche, y las drogas también Lujo de barracas, con tus ojos tan bonitos Me embriagaste de amor y de locura, ahora solo tengo penas sin curas Trabajar en el tiempo, es una tentación Aunque sea duro, aunque a veces duela, lo recuerdo y lo convierto en canción Y si una estrella cae del cielo, la voy a aprovechar Aunque sé que por un rato, voy a estar esperando que tu esposa me invite a volar Lujo de barracas, con tus ojos tan bonitos Lujo de barracas, siempre hablaste de amor y locura Ahora solo tengo penas sin curas Lujo de barracas, ya muriste del hechizo Solo por el camino, y solo Dios sabe, nuestro destino Y no me adiós Y no me adiós, como Dios sabe, nuestro destino Se van corriendo, se van de mí Se van corriendo, se van de mí De volveme, por un tiempo De volveme, por otro tiempo Estoy perdiendo, pensando así Estoy perdiendo, pensando así Así Nunca de barracas Con tus ojos tan bonitos Siempre hablaste de amor y cultura Ahora solo tengo penas sin cura Buja de barracas Te aburriste del hechizo Ahora ando solo por el camino Ahora ando solo por el camino Ahora ando, ahora ando, ahora ando solo Ahora ando solo Gracias Asistente